Mi querido Coque Muñiz, y usted olvidó que vamos a estar en este salón que se llama Monarquía Coronado Banzures, vamos a hacer una cena el próximo 31 de diciembre para despedir el 22 y darle la bienvenida al 23, ¿no mi Coque? Sí, ya urge que se vaya este año, que vengan las cosas buenas, deseamos salud, deseamos éxito para todos y qué mejor lugar para pasar con la familia, darnos un abrazo, un cantar, reír, bailar, una pista maravillosa, una orquesta enorme, pero sobre todo las ganas de que usted la pase muy bien, junto con su familia, para tener este año lleno de cosas lindas. Así es, Monarquía Coronado, 31 de diciembre, la última y nos damos Coque Muñiz, y usted se me dio Carlos Cuevas. Gracias.